Buenos días, bienvenidos a la clase correspondiente a la unidad 3 de la cátedra de introducción al derecho. En esta oportunidad vamos a analizar lo que son las fuentes del derecho. En primer lugar, es importante definir qué entendemos por fuente. Fuente en su significado popular es algo de donde es el sitio o el lugar de donde emana o brota algo. El derecho, en derecho es la fuente, la entendemos como el fenómeno de donde brota el derecho. Ese fenómeno o esas fuentes se han clasificado en históricas, materiales y formales. Las fuentes históricas nos indican pues que las normas son una entidad espiritual, cultural y fundamentalmente de sentido. Necesita algo sobre lo cual posarse, ok, la norma para ser conservada y transmitida en el tiempo. Y ese instrumento que nos permite conocer esas normas que han regido durante el transcurso del tiempo, está constituido ¿por qué? Por documentos, por publicaciones, por inscripciones, incluso en piedra u otros materiales. También las tradiciones son fuentes formales o fuentes históricas del derecho, porque nos transmiten conocimientos que nos hacen saber de la existencia de las normas, tanto en el momento histórico en que vivimos actualmente, como por lo que se refiere a la existencia jurídica de los pueblos que nos antecedieron o que nos precedieron. Las fuentes materiales o reales son los factores, circunstancias o elementos que condicionan y determinan el contenido propio de las normas jurídicas. Y las fuentes formales vienen a ser los procedimientos, los procedimientos que hacen a las normas tener el carácter de jurídicas, vale decir, de obligatorias por ser coercibles, como ya lo vimos en la clase, en el módulo pasado, que una de las características fundamentales del derecho o de las normas jurídicas o de la normatividad jurídica es su coercibilidad, es decir, la posibilidad de que tiene el Estado de hacer cumplir esas normas obligatoriamente. Y que ponen al aparato del Estado, todo lo que es el aparato del Estado a través de sus ministerios, de sus órganos policiales, de la Fuerza Armada, de los mismos institutos públicos, detrás del precepto para crear la posibilidad de materializar una sanción en caso de que se incumpla la norma. También existe, y pues es la norma o la fuente del derecho más importante, es la ley. La ley, la ley como norma escrita, tiene, la podemos definir en un sentido jurídico y en un sentido restringido. Es importante que tengan claro que en Venezuela, en el sistema jurídico venezolano, la fuente directa de derecho es la ley, es la única fuente directa de derecho. Sobre todo y de manera especial, pues las leyes formales que ya más adelante se las voy a explicar detenidamente. En primer lugar, vamos a definir pues la ley, la ley en sentido, en el sentido jurídico, nos expresa una relación normativa regida por el principio de la normatividad del deber ser. Es decir, se entiende como una norma o una disposición de carácter general y abstracto que por vía objetiva y primeramente y permanente, perdón, por vía objetiva y permanente y particularmente coercitiva, va a regir la actividad de las, de los integrantes de una sociedad. En el sentido, eso en el sentido jurídico abstracto. Ahora, en el sentido restringido, la ley es la forma de expresión normativa propia del proceso legislativo, entendiendo también como proceso legislativo en sentido estricto o en estricto censo, la actividad de los, de las cámaras que integran el parlamento o el poder legislativo, como lo conocemos en Venezuela. Las características de la, de la ley como norma escrita y en su sentido restringido, son, en primer lugar, la objetividad. Es decir, la ley debe ser expresión de la voluntad general del conglomerado, pues, que conforma el, el Estado o el país en el cual, sobre el cual rige esa, esa ley, va a regir esa ley. Su permanencia. ¿Por qué? Porque la ley no se dicta únicamente para la vida o destinada a regir la vida o el tiempo de duración de la vida de una persona, sino para situaciones. La ley rige para situaciones objetivas que, que condicionan su vida a disposiciones legales expresas. Es decir, una ley solo puede ser derogada por otra ley. La ley no ha sido creada por la vida o por la extensión de vida de aquellos que la formularon, sino que puede incluso subsistir a, a la vida de, de sus creadores. En cuanto a la generalidad, que es otra de las características de la ley, tenemos que las leyes son dictadas para todas aquellas personas en la situación prevista por el supuesto normativo, por el supuesto normativo, para una categoría de personas que es la que queda incluida dentro del tipo legal. Es decir, una ley se redacta de manera general. Allí podemos o estamos incursos todas las personas que hacemos vida en una determinada sociedad regida por un determinado sistema jurídico. ¿Qué quiere decir en sí la generalidad? Eso, todos estamos, o todos somos abarcados por esa ley, pero solo es aplicable a aquellos que realizan la actividad que dicha ley regula. Por ejemplo, el delito de homicidio está tipificado en el Código Penal y todos estamos allí como abarcados dentro de esa concepción del delito de homicidio. Todos los que vivimos en Venezuela. Pero en el momento en que X mata a Y, la norma deja de ser general y se convierte en particular porque va a regular esa relación que se estableció entre el homicida y la persona asesinada. Entonces, hay que tener claro eso. La generalidad implica pues que nos abarca a todos, pero en el momento en que alguno de nosotros realiza alguna de las acciones contenidas en la ley, reguladas en la ley, estamos sometidos a esa ley. La abstracción es otra de las características de las leyes. Es decir, no dictan una ley para regular el homicidio de Pedro Pérez por cometido por Juan Contreras. No, la ley se dicta para la solución de categorías de hechos, categorías como por ejemplo el homicidio, el aborto, la celebración de los contratos de compra-venta, los procedimientos de adopción para situaciones, ¿ok? Categorías de hechos más no para casos particulares, ¿ok? Otra característica de la ley es que regula la vida de las personas en una relación. Es decir, toma en consideración aspectos internos de la vida estrictamente individual individual de la persona, pero en vista de alguna interferencia intersubjetiva de conductas. Me explico. En la vida social, generalmente, bueno, estamos todos sujetos a establecer relaciones. Relaciones comerciales, relaciones familiares, relaciones personales, relaciones jurídicas, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley regula esas relaciones. Por ejemplo, si es una relación comercial, ¿ok? Yo estoy vendiendo, yo voy a constituir una compañía. Entonces, la ley me regula y me indica cuáles son los pasos que debo yo seguir para constituir esa compañía dentro de un marco de legalidad. Si yo voy a comprar una casa, entonces, el Código Civil me establece, perdón, con respecto a la parte, el ejemplo que les di de constituir una compañía, allí regula el Código de Comercio. El Código de Comercio nos indica cuáles son los pasos que debemos seguir y ante qué organismos acudir para que nuestra compañía sea legal. Yo quiero comprar una casa. Entonces, el Código Civil establece cuáles son las normas que regulan los contratos de compra-venta, qué debe llevar un contrato de compra-venta y ante quién se debe firmar el documento y cómo debe ser que se regula esa actividad. O sea, Pedro mató a Juan, entonces, el Código Penal establece cuál es el delito, cuál es la pena o sanción que se le va a aplicar a Pedro por haber matado a Juan y el Código Orgánico Procesal Penal me establece el procedimiento que se debe seguir para juzgar a Pedro por haber matado a Juan. Eso es lo que quiere decir que el derecho o la ley regula la vida de las personas en relación. Otra característica de la ley es que ésta debe provenir de una fuente idónea. Es decir, que no tiene validez o no tiene fuerza una ley que no ha sido creada mediante el procedimiento establecido en la normativa venezolana, en este caso, para constituirse en una ley. Es decir, no puede considerarse ley aquella que no llene las formas de elaboración de la ley. Las fuentes formales de producción, o sea, que no se ha producido la norma de acuerdo al procedimiento que se ha establecido. Solamente cuando llena la ley esos procedimientos es que puede considerarse que esa ley es obligatoria. ¿Cuáles son esos procedimientos? Los vamos a ver un poquito más adelante. Son los que se siguen, en el caso venezolano, en el poder legislativo, cuando se promueve, se discute y se sanciona una ley en Venezuela. Una vez que la ley es sancionada por el poder legislativo y adquiere su carácter de tal y es publica en Gaceta Oficial, ya la ley en ese momento, a partir de ese momento, se hace obligatoria. Otro elemento característico, y yo creo que es la más resaltante de la ley, es la coercibilidad. Es decir, la ley nunca, deben tener esto presente siempre, nunca puede dejar de ser coercible. La ley siempre es coercible, porque de lo contrario no sería una norma jurídica, tal vez sería una norma moral, tal vez sería una norma religiosa, tal vez sería un convencionalismo social, pero no una ley o norma jurídica. Y para esto debe cumplirse, pues, con el procedimiento de, o con el proceso de formación de la ley. La ley, este, la podemos dividir en leyes formales y leyes materiales. Las leyes formales son aquellas que reúnen o en la que concurren los requisitos extrínsecos del proceso, por el cual pasa la norma para hacerse jurídica, obligatoria y coercible. ¿Ok? Eso es una ley formal que pasa por todo el procedimiento ante las cámaras legislativas o ante el poder legislativo, va a consulta en el poder ejecutivo y regresa al poder legislativo para ser sancionada. La ley material es aquella que, además de haber cumplido con el aspecto formal, haber cumplido todo ese procedimiento, contiene alguna determinación imperativa de lograr. Es decir, que contenga o que tenga contenido jurídico o que regule de forma imperativa una conducta. Se clasifican también en ordinarias, en orgánicas, en leyes de base, en leyes de desarrollo y en leyes habilitantes. Entonces, toda esta clasificación de las leyes está bien especificada y desarrollada en la guía correspondiente que ustedes deben estudiar y analizar para la presentación de la actividad evaluativa correspondiente. Ahora, el proceso o algo bien importante de esta unidad es el proceso de formación de las leyes o el proceso de elaboración de las leyes que está contenido a partir del artículo 203 de nuestra Constitución. Allí se establece cuál es el proceso que se ha de seguir. sucesivamente contempla, pues, los distintos pasos. Así tenemos la primera. El primer paso es la iniciativa prevista en el artículo 204 de la Constitución, en el que se establece quiénes pueden presentar proyectos de ley para dar inicio o para iniciar su discusión. Después viene, después de la iniciativa, es decir, de presentar ante el Poder Legislativo un proyecto de ley, viene lo que se denomina la discusión. La discusión de esa ley, y esto está regulado en el artículo 207 de la Constitución. Primero, una ley, un proyecto de ley para convertirse posteriormente en ley está sujeto a dos discusiones, en días diferentes y de acuerdo a las reglas establecidas tanto en la Constitución como en el reglamento interior y de debates del Poder Legislativo. El artículo 208 establece o regula la primera discusión que viene a estar constituida por la exposición de motivos. En esa primera discusión se analiza la exposición de motivos, es decir, el por qué se promueve o se presenta ese proyecto de ley, cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar a través de esa ley, cuál es el alcance que va a tener dicha ley y cuál es su viabilidad. Si es viable o no es viable que dicha ley sea sancionada. Determinación de su pertinencia y se discutirá también en esa primera discusión el articulado de la misma, pero no en profundidad. Aprobada que haya sido esa ley en la primera discusión, el proyecto se remite a la comisión permanente correspondiente que esté directamente relacionada con la materia a la cual se refiere la ley o que constituye el objeto de la ley. Posteriormente, una vez que se recibe el informe de la comisión en las cámaras o en el poder legislativo, según el artículo 209 constitucional, se da inicio a la segunda discusión. En esta segunda discusión ya se procede al análisis artículo por artículo del proyecto. Se expondrán allí cada integrante del poder legislativo, cada diputado en el caso venezolano, expondrá las razones que tenga bien para que se apruebe ese artículo o bien para que no se apruebe o para que se modifique y todo esto se lleva a cabo en la segunda discusión. Una vez que se ha aprobado la ley, habría que ver si se ha aprobado sin modificaciones o se ha aprobado con modificaciones. Si la ley se aprueba sin modificaciones, la ley es sancionada. Ahora, si se sugiere que se hagan algunas modificaciones, el poder legislativo devolverá el proyecto a la comisión permanente para que incluya dentro del mismo tales modificaciones y se la vuelva a remitir al plenario del poder legislativo y una vez discutida ya la ley con las modificaciones incluidas y sin que haya más versiones, se decidirá por mayoría de votos lo procedente. ¿Ok? Una vez resuelta la discrepancia, pues entonces ya será sancionada, resultará sancionada la ley. Luego viene la sanción o aprobación de la ley. Esto se hace en plenaria, es decir, cuando esté presente el número de diputados que exige la Constitución Nacional y siempre y cuando estos voten a favor del proyecto. Esto es un acto formal, por el cual la aprobación del proyecto de ley se convierte en ley. También tenemos una excepción a esta regla del procedimiento de elaboración de las leyes establecido a partir del artículo 203 de la Constitución y es el caso de las leyes habilitantes. Estas leyes habilitantes son una excepción incluso al Estado de Derecho. no sigue las leyes que son sancionadas a través de las leyes habilitantes, como leyes habilitantes, no cumple o no sigue el procedimiento constitucional establecido para la elaboración de una ley. Estas leyes habilitantes están contempladas en los artículos 203 y 236, numeral octavo de la Constitución. Estas leyes habilitantes, pues, son, por ejemplo, como ha sucedido en Venezuela en los últimos años, el Poder Ejecutivo emite una serie de normas, de leyes que tienen característica de ley, pero no ha cumplido el procedimiento constitucional establecido, sino que se ha hecho a través del procedimiento especial o del procedimiento excepcional de sanción de leyes habilitantes en la cual el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, legisla, crea normas y regula leyes, situaciones de la vida del país sin que esa discusión, sin que esa ley o norma pase por la discusión, las distintas discusiones y todo el procedimiento, pues, que establece la Constitución para la formación de una ley. También existen los actos del Poder Ejecutivo o decretos leyes que también vienen a ser como la ley habilitante, pero menos ya vienen a regir para casos muy particulares y específicos, no con la característica de la generalidad que tienen las de las leyes habilitantes, a través de los actos del Poder Ejecutivo o decretos leyes se establecen reglas de derechos sobre materias propias de ley, por ejemplo, de ley formal, vienen a ser una manifestación de anomalía de la vida pública, pues, se dictan siempre en situaciones de urgencia o emergencia, tal y como lo establece el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución. Estos actos del Poder Ejecutivo ofrecen la posibilidad constitucional al presidente o al Poder Ejecutivo en pleno de crear normas con rango de ley sin la intervención o autorización del Poder Legislativo. Se asemeja a las normas con rango legal que emiten algunas dictaduras o gobiernos de facto, pero se diferencia, pues, de los gobiernos democráticos en que en estos últimos este procedimiento de decretos leyes o leyes habilitantes se encuentran amparados por la Constitución, es decir, están previstos constitucionalmente, mientras que en los gobiernos de facto o dictaduras esto no se encuentra establecido en la Constitución. En cuanto a los reglamentos, es otra de los distintos tipos de leyes que existen. Los reglamentos no son más que declaraciones escritas y unilaterales emanadas de las autoridades administrativas, a través de los cuales esas autoridades administrativas crean reglas de derecho de grado inferior a las leyes. Esto está previsto en el artículo 236 numerales 10 y 24. en estos reglamentos existe una prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear normas subordinadas a las leyes, a los reglamentos, a los decretos y a las instrucciones. Perdón, estos reglamentos, lo que son reglamentos, decretos e instrucciones son normas de grado inferior, ¿ok? De grado inferior a las leyes. ¿No? Y también pues tienen carácter de obligatoriedad en el punto, en el aspecto que estén regulando. Por último, tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes, la derogación de la ley, que es el acto por el cual se produce la abolición, la revocación o la anulación de una ley o norma jurídica por otra que se dicta posteriormente, ¿ok? Siempre y cuando dicha ley nueva proceda de la autoridad legítima para generar esa ley. Es decir, en lo que decimos se deroga una ley por el nacimiento de otra ley. Luego, dentro de las fuentes también tenemos, ya analizamos la ley que es la principal fuente de derecho o la principal fuente formal de derecho en el sistema jurídico venezolano y ahora vamos a analizar las otras fuentes de derecho que son fuentes indirectas. La ley es la fuente directa y las demás, las que voy a analizar de ahora en adelante, son fuentes indirectas de derecho. Entre ellas tenemos la costumbre jurídica. La costumbre jurídica desde el punto de vista histórico es la primera fuente formal del derecho. Luego de la costumbre es que aparecieron los distintos códigos y leyes. ¿Cómo definimos la costumbre jurídica? La costumbre jurídica no es más que la reiteración de un determinado comportamiento por parte de la mayoría del conglomerado social con la convicción de que dicha actuación tiene un valor jurídico y es obligatorio cumplimiento. Así podemos decir de esta definición que la reiteración de un determinado comportamiento por parte de la mayoría del conglomerado social viene a ser el elemento externo de la costumbre y la convicción esa convicción que creemos que bueno que eso que estamos que se está cumpliendo que se desarrolla voluntariamente y se repite y se repite en el tiempo tiene valor jurídico y es obligatorio es el elemento psicológico de la costumbre jurídica el carácter jurídico de la costumbre son las condiciones esenciales como son la repetición constante y reiterada de un comportamiento y la convicción de su valor jurídico es decir de que responden a una necesidad jurídica y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento en cuanto a los tipos de jurisprudencia tenemos la jurisprudencia secundum lejen o según la ley la contralejen o contralei y la preterlejen la que va más allá de la ley la segunda un leje es aquella en la que la ley hace referencia expresa o tácita a la costumbre la contralejen introduce es aquella a través de la cual se introduce una norma nueva y contraria a la ley escrita ok e incluso que llega a ser derogatoria o impone pues su aplicación por desuso y la preterlejen es cuando se regulan situaciones que no están contempladas en ninguna ley la naturaleza jurídica de la costumbre existen varias teorías está la teoría histórica comparativa según la cual comparan la doctrina con la jurisprudencia está la teoría legalista según la cual aquellos actos humanos realizados por la costumbre son imprecisos empíricos irracionales y nada hay en ellos que los haga coercibles también hay otra teoría que afirma el valor intrínseco de la costumbre que dice que es de tal naturaleza la costumbre que tiene el valor intrínseco que es una fuente del derecho independientemente de que de que la ley lo reconozca o no y también pues hablan dentro de la naturaleza de lo que son los elementos de la costumbre jurídica que son el elemento externo como ya se los mencioné que es la determinada conducta que se repite constantemente con regularidad por los miembros de una sociedad o de una comunidad jurídica durante un largo periodo de tiempo y el elemento interno que es la idea que tiene la misma comunidad de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe por tanto aplicarse por los órganos del poder público empleando la coacción si fuere necesario incluso puede llegar el estado a través de una ley a aceptar una costumbre que se ha venido desarrollando cumpliendo cumpliendo con estos dos elementos esa es la el reconocimiento estatal de forma expresa cuando a través de una ley el estado reconoce y le da valor legal a una costumbre que se ha venido cumpliendo reiteradamente y con la convicción de que es obligatorio su cumplimiento y también existe un reconocimiento tácito por parte del estado y es cuando se aplica una costumbre a la solución de determinadas controversias ok vista ya la costumbre pues vamos a ver ahora la otra la otra fuente del derecho que es la jurisprudencia fuente indirecta también fuente material de carácter indirecto la jurisprudencia no es más que la actividad jurisdiccional productora de normas jurídicas es decir el órgano jurisdiccional el tribunal o juez al cual el ordenamiento jurídico autoriza para administrar justicia ok es una función que descansa la administración de justicia es una función que descansa directamente en el juez en el cual mediante sus sentencias o decisiones aplica el derecho puede implicar esta actividad de aplicar el derecho puede implicar también una actividad normativa es decir una función de creación del derecho o de normas jurídicas y es cuando se toma como tal las doctrinas sentada por los tribunales en repetidas y constantes en repetidos y constantes pronunciamientos sobre un determinado punto de o aspecto relacionado con el derecho la jurisprudencia tiene dos funciones su función principal que es la función interpretadora porque el juez debe interpretar el derecho y para esto debe llevar a cabo un estudio de cada precepto jurídico que se vaya a aplicar o que haya sido aplicado o utilizado en un caso concreto y tiene una función como la como una función integradora que puede incluso llegar a cubrir las lagunas o las carencias que se dan en el derecho cuando no hay una ley que aborde una cuestión determinada la jurisprudencia tiene un valor interpretativo como fuente del derecho pero no es fuente inmediata de creación del derecho es decir la jurisprudencia perdón la jurisprudencia no tiene efectos coercitivos como si los tiene la ley y este es fuente mediata de derecho y se utiliza más que todo por su valor interpretativo que emana pues de los distintos análisis que hacen los jueces de las normas en relación con los casos concretos que estudian en su función diaria también existe es importante hablar con respecto a la jurisprudencia que existe un modelo de doctrina vinculante que en nuestro caso en Venezuela está previsto por el artículo 335 de la constitución según el cual la sala constitucional en sus funciones concretas normativas puede atribuirle el carácter de norma jurídica a una decisión que se haya repetido a decisiones que se hayan sobre un mismo aspecto que se mantengan iguales se les da el carácter de norma es lo que se denomina sentencias vinculantes ¿no? en nuestra en nuestra en nuestro sistema jurídico la sala constitucional ha emitido ya varias normas o varias sentencias con el carácter de vinculante que establece la obligatoriedad de su cumplimiento por todos los tribunales y jueces de la república también existe en materia de jurisprudencia lo relativo al modelo precedente que es el modelo norteamericano en el cual este un determinado asunto sea interpretado de forma constante por distintos tribunales superiores y ello conlleva a que otros juzgados de menor graduación o instancia deban seguir la referida interpretación al punto que tal criterio que emitió un juzgado superior sea considerado obligatorio por esos tribunales de menor instancia la doctrina otra fuente indirecta de creación del derecho no es más que la teoría sustentada por varios tratadistas respecto de importantes cuestiones de derechos son opiniones científicamente fundadas de los tratadistas y estudiosos de cada de cada rama del derecho proporcionan una innegable ayuda en orden a la interpretación de las normas y pueden servir de apoyo en el momento de legislar y en el momento de sentenciar algún caso particular la función de la doctrina pues es una fuente muy importante y viva del derecho forja el vocabulario y las normas jurídicas que el legislador emplea y desarrolla los métodos que servirán para descubrir el derecho e interpretar las leyes el valor de la doctrina pues como ya les dije es una fuente indirecta depende de la categoría del autor conjuntamente con el hecho de que solo es orientativo a la hora de interpretar no es obligatorio aplicar ciertos criterios doctrinales sino depende pues del juejo del legislador si aplica o no ese criterio que haya expuesto cualquier estudioso del derecho la utilidad de la de la doctrina es que suministra razones para resolver casos concretos más allá de las estrictamente suministradas por el derecho explícito es decir por lo que está establecido en la norma o en la ley y representa una herramienta fundamental para los operadores jurídicos es decir jueces abogados litigantes abogados defensores privados defensores públicos fiscales del ministerio público porque suministra justificaciones y argumentos a las diferentes tesis que se pueden presentar o que se pueden extraer según el enfoque a que se recurra y en un caso concreto existen otras fuentes que no tienen tanta relevancia pero sí son importantes dentro del mundo jurídico y dentro del desenvolvimiento y desarrollo de leyes que son la sentencia jurisdiccional es decir las sentencias que emanan de cada tribunal porque son normas jurídicas de carácter individual es decir es la declaratoria del derecho en un caso concreto y solo obliga o faculta a una o varias personas individualmente consideradas el otro la otra fuente que podríamos mencionar es el negocio jurídico o convención que no es más que el acuerdo de voluntades de dos o más sujetos dirigido a la producción de determinados efectos protegidos por normas jurídicas generales y abstractas es decir pueden crear pueden modificar o extinguir obligaciones y derechos subjetivos correlativos también tenemos el tratado que son acuerdos concluidos entre dos o más miembros de la comunidad internacional o estados están destinados a producir determinados efectos jurídicos aunado por ejemplo el acuerdo sobre aranceles que se establece a través del pacto andino los tratados de límites los tratados de libre comercio los tratados de extradición todos esos tratados son fuente fuente de derecho y por último tenemos la declaración unilateral de voluntad que son normas individualizantes como es el caso de los testamentos ok son normas de carácter se convierten por ejemplo un testamento o una donación se convierte en una norma de carácter individual porque la emite una sola persona va dirigida a un determinado y preciso grupo claramente identificado o una persona claramente identificada y no abarca la generalidad de la población que está sometida a este a este sistema jurídico eso es pues todo en cuanto a la unidad 3 la evaluación correspondiente junto con la guía la subiré en los próximos días para que vayan desarrollándola y vayan estudiando y analizando la guía y así pues cuenten con una nueva herramienta más en este en su estudio pues de la cátedra de introducción al derecho y sobre todo a futuro en la continuación de su carrera las fuentes del derecho es muy importante que tengan claro que la fuente principal la fuente directa formal de derecho en Venezuela es la ley las demás son fuentes indirectas materiales las otras que analizamos la costumbre la jurisprudencia los tratados las normas individuales la doctrina la sentencia de los tribunales de instancia ok es importante también que tengan claro el procedimiento el proceso de formación o elaboración de las leyes todos los pasos por los cuales transcurre desde la presentación del proyecto la primera discusión el pase a las comisiones permanentes de acuerdo a la a la categoría o al objeto que tenga la ley el proyecto luego la primera discusión donde se donde se discute perdón antes de pasar al a las comisiones permanentes este la primera discusión que es aquella en la cual se se discute el la exposición de motivos y el objeto de la ley así como algunos de su de su articulado y se determina pues su envío a la comisión permanente después el envío de la de esa ley a desde la comisión permanente de nuevo a las cámaras para que procedan a la segunda discusión donde vienen a discutir artículo por artículo del contenido de la ley expresarán su aprobación o disconformidad sugerirán modificaciones en caso que haya modificaciones se remitirá de nuevo a la comisión permanente para que relabore la ley y se las remita a fines de una última discusión en plenaria y allí ya se elegirá por mayoría de votos y una vez que y si no tienen no tienen no hay objeciones en la primera o segunda discusión en la segunda discusión sobre todo si no hay objeciones o modificaciones pues allí mismo se sanciona la ley también deben tener claro que en Venezuela las leyes habilitantes tienen la misma categoría de las leyes formales las leyes habilitantes que son aquellas por medio de las cuales el poder ejecutivo regula aspectos específicos o emite normas para regular ciertos y determinados asuntos generalmente se debe dar cuando hay situaciones de emergencia o de fuerza mayor sin embargo pues algunas veces se utiliza para legislar aún y cuando no haya situaciones que fuercen esa emisión de leyes de esa manera y no siguiendo el procedimiento previsto en la constitución sin embargo tienen el valor de fuente formal por cuanto está amparada por nuestra constitución nacional aún y cuando en en otras legislaciones se utilice y sea considerado como un decreto de facto o en situaciones donde en sitios donde no hay estado de derecho en Venezuela si tiene validez por cuanto está repito reconocido por la constitución eso en cuanto a resumir pues el contenido de esta disertación es importante también que tengan claro que existe también en Venezuela y se considera como fuente también formal de derecho las sentencias vinculantes emanadas de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que son sentencias a las cuales el mismo tribunal constitucional les da el valor de ley y son de obligatorio cumplimiento por cuanto son interpretativos de principios constitucionales esto es importante también que tengan eso claro que las sentencias vinculantes y esto siempre el carácter vinculante lo van a conseguir en la parte final de la sentencia donde el tribunal supremo a través de su sala constitucional establece que esa sentencia es vinculante textualmente esta sentencia es de carácter vinculante para todos y cada uno de los tribunales y jueces de la república por lo tanto es de obligatorio cumplimiento bien eso es por ahora todo en cuanto a esta unidad 3 cualquier duda por favor a través de la página de la universidad yo constantemente estoy monitoreando revisando el el aula si tienen alguna duda pues yo con mucho gusto trataré de aclararles la situación y también estén pendientes pues para la en el momento en que les notifique la que ya se encuentra en el aula tanto el material de estudio como la actividad evaluativa eso es todo por el momento muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día información y no m ¡Gracias!